Canal M Y herramientas para elaborar manualidades Que se puedan imaginar Los estamos invitando tanto Por si quieren ir como visitantes Va a haber venta al mano Lloreo, venta al menudeo Y demostración de los artículos Que se van a exhibir ahí La aplicación y el uso Para que aprendan a hacer técnicas Dentro de los stands Pero también pueden comprar un stand Si ustedes tienen algún producto Que quieran exhibir, que quieran vender Que quieran promover Si tienen algún negocio No dejen de llamarnos Les vamos a dar los teléfonos Están pasando en el cintillo Pero de todos modos El teléfono es Si están dentro de la República Mexicana El 01800 200 Expo Si están en la Ciudad de México Es el 5604 4900 Extensiones 102, 104, 105 y 148 Los esperamos El horario es de las 10 de la mañana A las 8 de la noche No se olviden Del 5 al 7 de marzo En el World Trade Center Boca del Río En Veracruz La Feria El Mundo de las Manualidades Canal M Canal M